En el barrio que vivían se adueñaron de una esquina y allá por la madrugada se metían ¡Dice play! Se escucharon en la casa, no sé qué es lo que hay en la casa por las noches en el teatro más pesada y después de cargacar pero nunca se pensaron por su nombre de repente aquí los campos se fumaron y se metieron en la casa por un pueblo bien especial y patrullado con los tablos que les salieron del barrio y después de cargacar se venciendo del año ¡Dice play! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!